Es de la tierra de Ciro Alegría Bazán, Sartipoppa, nace una nueva voz, para cantarle a su tierra, Sartipoppa, nace una nueva voz, para cantarle a su tierra, Sartipoppa, nace una nueva voz, para cantarle a su tierra, Tierra querida y progresista, hoy te canto con alegría, Tierra querida y progresista, Para ti Sartipoppa, tierra de grandes hombres, tierra progresista, Te canta tu hijo, Wilmer Pilla, el nuevo cantautor del amor, y siempre con los super sabrositos del amor, En la huerta de mi casita, yo he regado hermosas rosas, pero nunca son igualitas, a mi linda Sartimbambina, Hoy te canto mis recuerdos, Sartimbamba, tierra linda, esperando que florezcas, con sacrificio de tus hijos, Hoy te canto mis recuerdos, Sartimbamba, tierra linda, esperando que florezcas, con sacrificio de tus hijos, Así, 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 Roberto Ríos, Gaspar Cuesta, Hugo Juárez Carvajal, arriba Sartimbamba querido, Y para mis padres, Antonio Peña, mi madre querida, Eugenia Esteban Castillo, ¡Zapatito! 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 ¡Eso! ¡Voltecina! 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 ¡Vamos Wilmer! ¡Miller Domínguez! ¡Con Milleros y Orgánicos! ¡Eso es! ¡Rinberto Ruiz! ¡Nos vamos a Santiago de Chucos! ¡Fuente Aguirre! ¡Mi amigo! ¡Meraldo Luna! ¡Arriba Sartinbamba! ¡Y nos vamos a Trujillo! ¡Iván Ruiz! ¡Antoní Ruiz! ¡Suscríbete al canal!